Música Mira que ya empezó Repare toda mi gente Se llaman ya llegó Mezcando mariguanes Quemando al dance call Repare toda mi gente Pa que prenda el pop Hoy va a ser el boom Boom kabum Suelta el ritmo Pa que prenda Y dale pa que sienta el boom Boom kabum Suelta el ritmo Que yo quere danzar Hoy va a ser el boom Boom kabum Suelta el ritmo Pa que prenda Y dale pa que sienta el boom Boom kabum Suelta el ritmo Que tú quieres danzar Hoy va a ser el boom Boom kabum Suelta el ritmo Pa que prenda Y dale pa que sienta el boom Boom kabum Suelta el ritmo Que tú quieres danzar Hoy va a ser el boom Boom kabum Suelta el ritmo Pa que prenda Y dale pa que sienta el boom Boom kabum Suelta el ritmo Que tú quieres danzar Y suelta el ritmo Que tú quieres danzar Que tú quieres danzar Después de tanta soltura dura Vio tú danzar que está llamándome Pa tomar tu cintura dura Y entre mi brazo estás bailándome Hoy va a ser el boom boom Dale como K Dale baby Esa noche yo quiero verte de enfrente Bailándole pares pero demente Se me entiende Por eso llamarse Ya está llamando Hoy va a ser el boom boom kabum Suelta el ritmo Pa que prenda Y dale pa que sienta el boom Boom kabum Suelta el ritmo Que tú quieres danzar Hoy va a ser el boom boom kabum Suelta el ritmo Pa que prenda Y dale pa que sienta el boom Boom kabum Suelta el ritmo Que tú quieres danzar Suelta el ritmo Pa que prenda Y dale pa que sienta el boom boom kabum Suelta el ritmo Pa que prenda Y dale pa que sienta el boom boom kabum y suelta el ritmo pa que aprenda y dale pa que siempre y suelta el ritmo que tu quieres danzar